Buenas tardes, amigas. ¿Cómo están el día de hoy? Aquí su amiga Angie Valladares con Princess House, esperando que ustedes y sus familias se encuentren todas bien, cuidándose. Y ahorita, pues, me da mucho gusto que la situación está mejorando. Fíjense que yo ya me puse mis dos vacunas. La primera vacuna no me dolió tanto y solo me dio así como cansancio y me recosté un rato. Me sentía un poco mareada, pero se me quitó. Pero el viernes pasado me pusieron la segunda vacuna y me sentí, me dolió la vacuna. O sea, a mí nunca me duelen casi cuando me ponen vacunas, no me duele, pero esta sí me dolió. No sé si fue la sustancia o la persona que me la puso. Quizás me tocó una vena, no sé, pero esta sí me dolió y el brazo no lo podía mover por dos días porque sí me dolía bastante. Pero pues ya gracias a Dios ya tengo las dos vacunas. Ya a mi esposo le pude conseguir una cita para su primer vacuna que va a ser en esta semana que viene. Así que pues poco a poco estamos progresando. Me da mucho gusto que a mi familia, que mis padres y pues mis hermanos ya se hayan vacunado también porque es muy importante para mí poder reunirme con ellos. Y si no estamos vacunados, pues me siento que no estoy protegiendo a mi familia. Así que pues poco a poco ya vamos a poder reunirnos. Así que pues el día de hoy quería compartir con ustedes las especiales del mes, o sea, de este periodo 4. Ayer les hice un video de lo que eran las especiales, las que se agotan. O sea, que son buenísimas especiales que todo mundo quiere y que son tan buenas las especiales que se acaban rápidamente. Pero el día de hoy voy a compartir con ustedes las especiales regulares. En este periodo, si usted compra un artículo de precio regular, puedes comprar dos especiales. Así que el artículo de precio regular no tiene que ser algo caro, no tiene que ser una olla. Puede ser unos aleritos, puede ser la cuchara o la espátula que cuesta 20 o 25 dólares. Creo que el juego de los aleros cuesta $13.95. También recomiendo el polvo para limpiar las ollas de acero inoxidable. Es muy bueno porque mantiene las ollas limpias y brillosas. Y ese creo que cuesta $14.95. Así que con un producto de este, usted puede comprar dos especiales. Así que vamos a pasar a mostrarle las especiales. Ok, amigas, pues aquí tengo la hoja de las especiales. Y voy a empezar con la primera cajita que ustedes ven. Es la cazuela de antiadherente, de material antiadherente. Es de 8 pulgadas. Ese está $69.95. La que está aquí a la mano derecha es una olla de la línea vida sana. Es un cuarto y medio. Este cuesta $129.95. Esta línea de vida sana es buenísima porque te cocina tus alimentos como en 30% más rápido. Viene con una válvula que la puedes usar para cocinar al vapor, cocinar tradicionalmente o cocinar por pocos minutos y le apagas a la llama y te sigue cocinando la olla porque está en la válvula de cocinar al vapor. Así que me gustan mucho este tipo de ollas. Entonces, acá la que vemos aquí es una olla de tripline de tres cuartos. Esta le sale $99.95. Tenemos el juego de los dos cuchillos. Un cuchillo es de tamaño de 7 pulgadas y medio y el otro es de 5 pulgadas. Uno es como de dientes, como para cortar el pan, para cortar la sandía, cosas así gruesas. Y el cuchillo chiquito pues es como para rebanar el col, para rebanar la cebolla. Es muy útil. Es el cuchillo de utilidad. Aquí tenemos el florero. Que regularmente cuesta $54.95 y ahorita está $34.95. Aquí, miren, se los voy a mostrar. Yo lo tengo aquí en mi casa. So, es este florero que ven aquí. Yo le puse mis flores, las piedritas del mar y se ve muy elegante. Aquí pueden ver, quizás por la luz, pero se puede ver el diseño de Princess House. Está muy bonito. Esto es de cristal y me encanta. Así que ese lo pueden adquirir en este periodo. Acá abajo tenemos el contenedor para cocinar en el horno, que es de dos cuartos. Entonces, cuesta $59.95, regularmente cuesta $99.95. Así que pues es un ahorro de $40. También lo podemos usar como para servir frijoles, para servir fruta, una ensalada de frutas, para hacer una capirotada. Y ahí la podemos servir. O sea, tiene bastantes usos. Los vasos o las copas que ven aquí, es el juego de cuatro de la línea Marbella. Están a $34.95. Usualmente cuestan $54.95 y se están ahorrando $20. Tenemos también el contenedor de la línea Fantasia Fresh, que es un contenedor de vidrio de cristal de nueve pulgadas y medio. Es como para guardar la comida, como pueden ver ahí las enchiladas. Pueden guardar la comida que cocinen unos tacos. Pueden guardar frijoles, arroz, una carne con chile. Pues la comida en sí, en general. O para llevar lonche para su trabajo, su escuela. O para llevarle un regalo de una comida que uno haya hecho a un familiar o a un amigo. Así que ese está en $29.95. Regularmente cuesta $47.95. Así que se ahorran $18. Y acá abajo tenemos las especiales de las cazuelas, las ollas. Y en este periodo tenemos bastantes especiales buenas. Tenemos el juego de dos. Es una olla de seis cuartos y la cazuela de 10 pulgadas. El juego te sale en $159. Regularmente cuesta $244.90 o te estás ahorrando $85. Acá tenemos de la línea Pavilion. Estas te van a dar el juego de platos medianos. También los platos más grandecitos que son como hondos. Y también el contenedor grande que es como para servir una ensalada o para poner como chips, como tostaditas. Y en medio poner el chile o una salsita. Ese está en $149. Para las personas que tienen su vajilla de la línea Pavilion es muy bueno. Porque así ya tenemos el juego para hacerle juego con lo que ya tenemos. Y este les cuesta $149. Regularmente cuesta $219.80. Así que se están ahorrando $70. A la mano derecha tenemos el juego de tres ollas. Esta es la línea Healthy Cook Solutions. Viene con una olla de 4 cuartos, otra de 6 cuartos y el sartén de 10 pulgadas. Y este lleva dos tapaderas. ¿Por qué solo dos tapaderas y son tres? Bueno, porque las dos tapaderas le quedan a todas las tres ollas y a la cazuela. Así que por eso solo nos dan dos tapaderas. Y este juego está en $225.00. Regularmente cuesta $369.95. Así que se están ahorrando $144.00. Así que amigas, estas son las especiales del periodo 4. ¿Cómo ven? ¿Cuál artículo le gusta a usted? Bueno, pues pueden ver y esta semana salen por correo las especiales a las clientas que me han pedido en el pasado. Así que si a usted le interesa y desea que le mande un folleto, digo, un sobre con las especiales, pues me lo hacen saber y yo con mucho gusto se los mando. Bueno, quiero mostrarles que una de las especiales de las que les comenté que de las súper ofertas ahorita, que una vez que se acaban ya no hay, está una especial que se llama la... Es la cazuela de 12 pulgadas del material antiadherente. Y la tengo el día de hoy conmigo porque yo la ordené y pues ahora está en especial. Está en $99.00. Es esta que ven aquí. Miren. Quiero que vean qué alta está. Está, está, está bien bonita. Miren. Por dentro está ancha. O sea, está, tiene bastante espacio. Así que podemos hacer una comida aquí. Y lo que me encanta que es de antiadherente. Entonces no necesita aceite. Si le vas a echar aceite, quizás una media cucharada de aceite. No necesita. Ahí puedes cocinar huevos, puedes cocinar el tocino, puedes cocinar una carne asada sin agua, sin aceite. Estas ollas y cazuelas son tan buenas que no necesitas echarle nada a tu cazuela. No necesita aceite. Y por eso es, es, son muy buenas porque estás cocinando más, más saludable y delicioso. Y aquí pueden ver que tengo la copa de las rojas, de las que están en especial. Estas, viene el juego de cuatro, de cuatro y son, yo le digo las copas del rey y la reina porque están muy bonitas, están gruesas, son de cristal. El diseño es muy elegante. A mí me gustan mucho y las uso cuando vamos a cenar con mi familia. También está la, la, este, ¿cómo se dice el pitcher? El, la jarra que viene con este juego, pero pues en este, en este mes la especial es solamente para los, los, las copas. Así que este juego de cuatro le va a salir en 39 dólares, así que si les interesa, pues me lo hacen saber y yo con mucho gusto les pongo su orden o ustedes pueden ordenar directamente en, en el sitio. Y ahora, la especial más buena. Este es un paquete que me acaba de llegar y está en promoción este mes para las anfitrionas que pongan su orden de 350. 350, es una olla de la línea Tri-Ply de acero inoxidable. Es una cacerola, no es una olla, es una cacerola de 10 pulgadas y se las voy a mostrar. Aquí está la olla de la línea Tri-Ply de Princess House de acero inoxidable. Como pueden ver, está el diseño de Princess House, muy bonito, muy elegante, con las florecitas, las, las hojas, que preciosa se ve. Y miren, que pueden, pueden ver, está honda y está ancha. Y es perfecto para cocinar y no necesitas usar mucho fuego para cocinar. Con poquito aceite la puedes usar. ¿Y saben cuál es el precio de esta preciosidad? Esta preciosidad, usted la puede obtener como una oferta tempranera por solamente $29.95. El precio de esta olla o de esta cacerola, este regularmente es de $179.95. Así que ustedes pueden llevarse una venta magnífica con esta, con esta cacerola. También tienen la oportunidad de llevarse otra promoción que se les ofrece a las anfitriones. Y en sí lo que es, es que a usted le van a dar una venta o una compra. Ahora, la compañía le va a regalar a usted $150 dólares que usted puede usar en el catálogo para comprar cualquier artículo de precio regular. Y lo único que usted paga son $29.95. Entonces, en sí, le está saliendo como, usted paga $30 dólares y se está llevando producto de $150. Así que es una promoción grandísima y muchas de las clientas estarán poniendo su orden. Y esta es solamente para las personas que pongan su orden para la tercera semana, que sería el 6 de abril. Así que, si tienen alguna pregunta, digo, no el 6 de abril, discúlpenme, el 10 de abril. Entonces, les puedo contestar, me pueden mandar un mensaje. Está en mi página de Facebook. Está también, pueden mandarme un mensaje a mi número, 818-538-9517. Y, pues, aquí estoy para cualquier pregunta o duda que tengan. Espero que les haya gustado las especiales que les compartí el día de hoy. También en este mes se pueden llevar, las anfitrionas pueden llevarse esta pastelera por solo $29.95 con una compra de $350. También les quiero decir que aceptamos layaway. So, usted puede hacer su paquete por 10 semanas y te da a la compañía, pues, una oportunidad de que tú hagas tus pagos semanales por tu paquete. So, puedes hacerlo una vez cada semana, puedes hacerlo cada dos semanas. O sea, tú escoges lo que, lo que tú quieras. Pero sí, la compañía les da hasta 10 semanas para hacer su, para pagar su orden. Y entonces, ustedes reciben lo que ustedes hayan ordenado. Así que, pues, si tienen alguna duda, por favor me lo hacen saber. Muchas gracias por haber, por haber compartido esta tarde conmigo. Y, pues, las miraré en el siguiente video. Cuídense mucho.